Quiero darle un consejo muy especial, especialmente a los motociclistas nuevos que no están acostumbrados a revisar la moto y de esta manera hacerla durar un poco más. ¿De qué vamos a hablar? Del nivel de aceite del motor. Vaya que es importante, ¿no? Pero claro, en el auto usted no tiene ese problema, porque cuando va a cargar nafta en la estación de servicio, quien lo atiende le pregunta reviso el nivel de aceite, el nivel del líquido limpia vidrios, refrigerante y ahí eso se chequea y se acabó el problema. En la moto no es así, nadie le va a decir eso, lo tiene que hacer usted. Y le voy a explicar en una motocup, que es viejita pero es igual a las nuevas, bueno, ¿cuáles son los sistemas para medir el nivel de aceite? O a veces las chicas que hoy están usando tanto las motos que no saben hacer esto y realmente es muy fácil. En el tapón, que ustedes lo hacen rosca, hay una varilla. Fíjense. Y la varilla está marcada. Tiene una marca que en el manual de la moto está identificada. Bueno, ¿qué es lo que tiene que haber? El aceite que marca, debe estar justamente en el lugar donde le pide el fabricante de la moto. El nivel, ni más bajo ni más alto, donde lo pide el fabricante. Y por supuesto, usar el aceite que pide el fabricante. Nunca use aceite de autos para los motores de moto con lubricación integral. ¿Qué es lubricación integral? Que el mismo aceite que lubrica el cigüeñal, el pistón, el árbol de levas, pasa por la caja de velocidades y el embrague. Este tiene un embrague centrífugo automático, pero si fuera manual lo mismo. ¿Por qué? Porque los aceites de auto no tienen el modificador de fricción, que es un aditivo que funciona especialmente con el embrague. Estén muy atentos a eso. Aceite de auto en la moto, nunca. Si quiere de aceite de moto en el auto, sí. No le va a hacer absolutamente nada. Y en otros más modernos, como Lava Jack y otras marcas, va a tener un visor en donde va a aparecer el nivel y está la marca a donde tiene que llegar el nivel. Visor o varilla es un minuto nada más y puede llegar a ahorrarle muchos pesos.